Ya yo no siento lo mismo que tú sientes No hay nada que habla, nada vale que lo intentes Y es que eso que sentíamos tú y yo Ese fuego intenso ya se apagó Ahora solo quedan cenizas que con la brisa se fueron volando Y ahora solo quedan por Oh, 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 y lo nuestro murió Oh, 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 y no tiene remedio ya nada, nada, nada Porque seguí fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Estoy consciente que contigo la pasé muy bien Y disfruté las cosas que hicimos Mi corazón se convierte en un almacén Cosas bonitas que vivimos Pero todo se acabó, se convierte en hielo Tan frío este amor Y los recuerdos se van desapareciendo Ya todo terminó Y yo no sé Qué pasó para mí, todo era tan perfecto Mi corazón Ya no quieres el amor vencido, lo siento Y yo no quiero Y yo no quiero Que me veas como si para mí esto es un juego Te entregué mi cielo Y dejaste que una nube se metiera en el medio Y ya no queda el amor Y lo nuestro murió Y no tiene remedio ya na, na, na Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Recibo un texto que me dice te quiero Y yo fingiendo le contesto igual Y dice que me ama y sé que me está mintiendo Lo nuestro por su manera de besar Para que seguir si ya no la pasamos igual Para que fingir ni siquiera te puedo hablar Y que ese amor ya se va desapareciendo Te mata el miedo de quedarte sola Y tú echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Tú echándome la culpa a mí Como si fuera solo yo Por favor déjame ir Si juntos estamos sufriendo Y es que eso que sentíamos tú y yo Ese fuego intenso ya se apagó Ahora solo quedan cenizas Quizás que con la brisa se fueron volando Y ya no queda amor Y lo nuestro murió Y no tiene remedio ya na, na, na Porque seguir fingiendo si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor Y te deseo lo mejor Y divina Y esta vez Con Baby Rata M Music La compañía que nos juega Uniéndose a los lobos Es más que canta Y divina Más fuerte que nunca Chantana Los lobos La lavo, la lavo, la lavo